Y de nuevo para ti, los Stars con Guía Y es un éxito más para la famosísima Blanquita Sánchez en Iñanápolis Yo conocí el amor, junto a ti ya no hay dolor Y la pasión que me encendió mi corazón Y me alegro todo mi ser El día que tú me partes no sé qué hacer, corazón Escucha todo lo que te digo, yo quiero que tú estés Y me será tan lo que yo quiero, que nunca me olvides Te digo todo, todo mi ser, me he enamorado de este amor Oh, mujer hermosa, mira mi amor Soy feliz, junto a ti Oh, mujer hermosa Yo quiero vivir, junto a ti Y ser muy feliz Y con sabor, para toda la banda de los Champs de Maniacos Pocos pero locos, Iñanápolis Si tú, dices que sí Vivir junto a mí Morir junto a mí Te prometo Jurar ante Dios Hacerte feliz Y ser para ti No separarme de ti Eres mi amor El día que tú me partes no sé qué hacer, corazón Escucha todo lo que te digo, yo quiero que tú estés Y me será tan lo que yo quiero, que nunca me olvides Te digo todo, todo mi ser, me he enamorado de este amor Oh, mujer hermosa Mira mi amor Soy feliz, junto a ti Oh, mujer hermosa Yo quiero vivir, junto a ti Y ser muy feliz Yo quiero vivir, junto a ti No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo